¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del Chile que viene por todas las plataformas y pantallas de Zúbela. Al fin tenemos la visita de una artista en nuestro programa. Actriz, gestora cultural, Patti Rivadeneira. Bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? ¡Feliz! Estoy feliz, estoy ensayando y feliz de estar acá en este espacio tan especial contigo. ¿Qué es además un teatro? No nos veíamos hace tiempo, claro, estamos en un teatro. Estamos en un teatro, este es el teatro Zúbela que, no sé si lo podrán ver por nuestros tiros de cámara, pero aquí tenemos una profundidad muy teatral. Oye querida Patti, no nos veíamos hace tiempo, es cierto, iríamos a tener oportunidad de plantear algunos puntos de vista, poner sobre la mesa algunos temas, contingencia, claro que sí. Pero me gustaría partir con nuestra sección, ¿cómo llamarlo? El espíritu de este programa, a la cual hemos llamado, gentilmente, complete la oración. ¿Estás dispuesta a jugar? Complete la oración, ya. Esto ya lo inventó alguien, no sé si don Francisco, no sé. Pero lo bueno es que para las nuevas generaciones esto es nuevo. Estamos empezando con esto. Yo te lanzo una frase y tú tienes que completar la oración. Dice así, Patti Rivera de Neira, si no hubiese sido actriz, ¿habría sido? Exploradora. ¿Cómo exploradora? Exploradora. Indiana Jones. Ah, como Indiana Jones, ya, perfecto, ya, 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 excelente. Cuando viviste en Italia, bueno, sigues viviendo en Italia y en Chile, pero en tus primeros años en Italia, cuando se produce el primer choque, ¿no? Con tu ausencia en Chile. ¿Qué es lo que más extrañaste de tu país? La cordillera. ¿Un personaje que sueñas interpretar es? Me gustaría ser Chuta. Mira, difícil pregunta. Yo pensé que la tenía ahí así como, este me falta. Tengo uno, pero que no es un personaje tan... No, no, no sé. Ay, me, me... A ver, te pongo el acelerador. Una figura pública, una figura histórica, chilena, que te gustaría interpretar. Pensé... Lola Hoffman. Lola Hoffman. ¿Por qué? Porque es una mujer que fue líder de un grupo muy importante de buscadores, de experimentadores, de psicólogos, de magos, de chamanes. Y... Y ella... Fue una adelantada. Ella yo creo que fue de las primeras mujeres que promovía, por ejemplo, el poliamor. Mira. Me gustó esa respuesta. Me aburro de la gente que... Este otro concepto. Me aburro de la gente que... Me aburro de la gente que... Me aburro de la gente que... Que pela mucho. Ya, el chileno pelador. O la chilera peladora. Ese te latea como, ya, me quiero ir. Ese... Bomba de humo. Pati Rivadeneira, Jorge González es... Para ti. Un gran artista. Superado el completo de la oración, podemos lanzarnos a conversar. Pati Rivadeneira, comillas, me gustaría ser parte de la revolución de las viejas, dijiste recientemente en una entrevista. Mira. ¿A qué te refieres con eso y por qué es importante para ti esa batalla como... ¿Cómo llamarlo? ¿No? Como un cambio cultural en Chile. Que es un tema ahí que me parece que está súper pendiente. Bueno, porque creo que es un tema que el feminismo todavía no ha abordado. Por supuesto que es un tema transversal. No es solo la revolución de las viejas, también es la revolución de las vejeces. Aunque hay algunos dirían, oye, los zapatos son viejos, la gente es adulta mayor o somos mayores. Bueno, porque estoy envejeciendo, estoy en esa edad porque tengo a mi madre muy anciana, porque creo que la vida se va alargando inexorablemente, a no ser que, bueno, que se destruya el planeta o no sé qué. Pero inexorablemente los seres humanos estamos envejeciendo y la conformación social, política y social y económica no está pensando en eso. No hay nadie que esté diciendo qué va a pasar, o sea, ya lo sabemos. Una de las razones del estallido en Chile fue que de pronto nos dimos cuenta que esas jubilaciones no alcanzaban. Entonces tenemos a un montón de personas que trabajaron toda su vida y que jubilaron o están por jubilar o que no tienen acceso al trabajo porque son viejos o mayores y que les quedan 20 o 30 años por delante. Nadie está preguntándose cómo sociedad, este es un problema global, no un problema en Chile, cómo vamos a vivir esos 20 o 30 años, el fragmento o digamos la parte más larga de la vida ahora en el mundo, en la humanidad es esa, no es la niñez, no es la juventud y no es la adultez. Claro, es la tercera y la cuarta edad. Es la tercera y esta cuarta edad que de repente se está haciendo realidad y que solo va a ir en aumento, en circunstancias en que tenemos un problema, el capitalismo no logra administrar esa realidad, no hay trabajo ni para jóvenes, imagínate. Entonces uno empieza a preguntarse muchas cosas, cómo vamos a vivir esos años, quién va a cuidar de esas personas si se enferman, el Estado cómo va a solventar esas pensiones, qué va a pasar con los jóvenes, qué pasa con... O sea, hay muchas preguntas, por qué no hay ningún espacio pensado para las vejeces, por qué no se les considera, no se les toma en cuenta como en la antigüedad, es naturalmente que el amaburece, el crecer, el tener más experiencia te da... Un estatus de sabiduría. Pero eso no está considerado. Exacto, más bien al viejo o se le desecha o se le infantiliza muchas veces. Claro. Este es un tema que a mí me interesa mucho y veo que, por ejemplo, tras la cordillera se está discutiendo hace años... Sí, de hecho, La Revolución de las Viejas es un proyecto de Gabriela Cherruti, que es parte del, en este momento, una ministra de Fernández, pero digamos que es una escritora, activista, una mujer que tiene, escribió un libro que se llama La Revolución de las Viejas. Bueno, el tema es interesante porque yo hace años vengo leyendo, justamente en Argentina, suplementos, artículos, reportajes sobre la próxima revolución. La Revolución Senior. Después del feminismo, dicen los argentinos, debiese venir la revolución de nuestros viejos, de nuestras viejas, de los adultos mayores. Y un tema bien interesante ese, porque cuando te leo esa entrevista y dices me gustaría ser parte de la Revolución de las Viejas, digo, tate, este es un tema del cual se está hablando poco y vale la pena discutirlo. Ahora, en lo que ocurre en Chile, lo que te pasa a ti hoy, ¿es distinto envejecer siendo artista, siendo actor, hombre versus ser una actriz mujer en Chile? En Chile y en todo el mundo. En Chile y en todo el mundo es igual, o sea, a las mujeres todavía no podemos tener pelo blanco, no podemos tener arrugas, o sea, no hay, a propósito que ya menciona el personaje, no es de Indiana Jones, no hay muchas Harrison Ford. Eso pasa en todo orden de cosas, hay una realidad, las actrices mayores lo están ya poniendo en el ruedo y en la conversación, pero eso no ha cambiado, o sea, es natural que hayan parejas en la televisión chilena, en las ficciones, hablo de hombres bastante mayores con mujeres mucho más jóvenes y a nadie le llama la atención, lo contrario, eso todavía hace ruido, molesta, los hombres todavía se permiten insultar a una mujer diciéndole vieja, y eso, los hombres además, o sea, todavía nos cuesta hablar de la menopausia, todavía nos cuesta, los hombres no saben ni siquiera que hay una hueá que se llama andropausia, ¿sabes? O sea... ¿Alguien sabe acá, cabrón? No. ¿Sí? Ah, no, sí. Hay, googleen, googleen personas. Andropausia. Andropausia. Y bueno, que la VG va a llegar para todos, eso es una realidad, las mujeres viven más largo, y por eso que también, y deciden, y la mujer, las mujeres adultas de hoy, hay muchas mujeres que yo estoy viendo que son primera vez, primera generación, que pueden y deciden vivir solas, autónomas, cosas que hace la generación de mi madre, era mucho más difícil. Exacto. Porque no tenían autonomía económica, porque era muy discriminada una mujer sola. Hoy hay muchas mujeres que se están separando a los 60 años, porque no quieren seguir en ese matrimonio, y no están pensando en quedar, digamos, en una relación que ya no la satisface más. Entonces, hay un cambio, y sobre ese cambio creo que va a haber mucho, mucho que hablar. Por ejemplo, el otro día me decía un amigo, yo me voy a jubilar ahora, yo quiero volver a trabajar a los 70, pero quiero jubilar entre los 55 y los 70. ¡Qué crack! 20 años de jubila y después vuelve. ¿Por qué no? Está buena. Sí, o sea, es que, porque lo que pasa es que el sistema ya está totalmente obsoleto, porque el sistema estaba pensado en que tú jubilabas porque ya no rendías. Claro. Tenías un cierto ahorro, tenías esta jubilación, y te ibas a morir más o menos luego. Claro. Pero eso ya no es así. Eso ya no es así. Bueno, de hecho, y cuando uno revisa literatura al respecto, uno puede ver que hoy esa revolución senior se va dibujando en base a hombres y mujeres mayores, totalmente autónomos, empoderados, independientes, que están exigiendo un lugar laboral y un lugar social. Social. Y que ambas cosas muchas veces no existen. No, no existe, todavía hay mucha discriminación. Bueno, ahí está, hay dos documentales de la Mayita del Verde sobre este tema, por la gente Topo y La Once. Hay dos realidades de vejeces ahí en esa mirada de ella. Y ahora el de Paulina y Augusto, que es sobre la enfermedad del Alzheimer. O sea, te fijas lo que está ella. Pero esto se trata de otras cosas. Se trata justamente de que, de cómo nos ven los jóvenes, de cómo conversamos. ¿Chile le rinde culto a la juventud? Yo creo que sí. Y sobre todo lo que hay poco es poco, hay poca mezcla, hay poco escucharse entre, intergeneracionalmente. ¿No nos mezclamos? Nos mezclamos poco, nos mezclamos poco, no solo intergeneracionalmente, también socialmente. Hay mucha segregación social y la segregación social no es solo económica, es de edad, es cultural. Y eso es diferente, como dices tú, en Argentina y en Europa también es distinto. Pati Rivadeneira, ¿qué te pasa con la infantilización o la anulación de los viejos finalmente? Como para cerrar este tema que me parece que es una batalla interesante para los años venideros. Yo creo que es que va a ocurrir por sí sola, porque yo encuentro, o sea, encuentro que es la infantilización, o sea, cuando te dicen, abuelita, venga para acá. Bueno, son cosas que, digamos que, mira, son puras cosas culturales que están cada vez más obsoletas. Eso es, eso es. Y tienen que ver también con una sociedad que le teme mucho a la muerte. Entonces la vejez es lo que te recuerda a eso, ¿no? Estás más cerca de ahí. Y eso es mejor no verlo. Entonces casi ojalá esconderlo en guetos. Me parece un tema interesante discutir, sobre todo para el cambio del switch, ¿no? Porque hoy día condenamos cuando alguien se burla de un gay, condenamos cuando alguien se burla de una persona con sobrepeso, pero no condenamos a alguien cuando se está burlando de... De la edad. Mira, los gringos como siempre inventaron ya su término que creo que se llama edadismo, ¿no? Como edadismo, o sea, discriminación por edad. ¿Como concepto? Sí. Oye, Pati, te quiero llevar a otro ítem en honor al tiempo, porque el próximo día 22 de julio en el Teatro No Descafés de las Artes es imposible violar a esta mujer llena de vicios. ¿Cómo ha sido este proceso de encarnar esta historia? Para los que quieran saber más, por la falta de tiempo, los voy a dejar ya invitados. Hoy día salimos al aire hoy día. Hoy día mismo. ¿Viste? Ya. A las 8 voy a hacer un... Hoy 4 de julio. Nacido 4 de julio. Live, live. No sé, nunca sé cómo se dice. Un envío en Instagram con alguna de las directoras argentinas y actriz argentina que vienen a Chile. Este es un espectáculo que son cuatro partes de este libro que se llama Teoría King Kong, de Virginie de Pente, que es una francesa muy importante. En este libro ella destapa y genera un escándalo en Francia. Imagínate cómo de, digamos, de controvertida es lo que plantean en este libro. Entonces cada día va a haber una lección performance, le llamo yo, o una monólogos de esta teoría de King Kong, semi montado. Una parte leía, otra parte no. Este es un libro que es muy políticamente controvertido y no del todo correcto. Entonces te hace pensar mucho. Virginie de Pente cuenta en la parte que me toca a mí cuando fue violada y va haciendo una deconstrucción de lo que es la violación y de lo que significa políticamente. Ella dice que cualquier mujer, por el solo hecho de ser mujer, si quiere salir a la calle sin un hombre, si quiere tener una cierta libertad en una ciudad de Occidente, sabe que corre el riesgo de ser violada. porque la violación no es una cosa que los hombres no pueden violar porque tienen que descargar, sino que es una forma de sometimiento a la mujer de parte del machismo. Después también habla, interpela a los hombres y les pregunta, es muy interesante esa parte, ¿cuándo viene la revolución masculina? ¿Cuándo viene, digamos, que los hombres se van a rebelar en contra del patriarcado? que va deconstruyendo y explicando por qué en realidad los hombres no son tan libres como creen ni tan poderosos, sino que también están siendo sometidos por un constructo cultural social. Eso es la parte que me toca a mí. Hay otra parte donde ella cuenta su época cuando fue prostituta. Ella defiende el derecho de las mujeres a la prostitución. Hay otra parte en donde nos va explicando el mecanismo y lo que significa la pornografía y por qué hay tanto interés y consumo por la pornografía, a dónde apunta, qué es lo que nos pasa con eso, con esas imágenes. Muy interesante, intenso y muy provocador. Muy provocador y te deja realmente, yo lo leí y quedé así como daba vuelta. Porque, por ejemplo, yo soy una así como que digo, no, a mí no me gusta la pornografía, encuentro que es disminuir las relaciones, el amor, pero la verdad, la verdad es que cuando uno ve pornografía pasan cosas que son inexplicables porque te sacan del punto de la razón y te llevan como al deseo incontrolado, como sin razón. Entonces, bueno, va ella en el fondo, lo que hace es ir analizando las estructuras patriarcales y de control. Oye, Pati, y hablando de estructuras patriarcales y de control, durante tu trayectoria uno podría, así, poniendo el lienzo rápido, uno puede ver cómo has convertido tu cuerpo en una herramienta performática, es un gran concepto ese. ¿Qué significó para ti en un momento lidiar con el ejercicio actoral y utilizar tu cuerpo como una herramienta performática, con el machismo de la época, con el conservadurismo de la época? Te estoy hablando de aquel Chile de los 80, de los 90. Para mí era, siempre me pareció que como actor, actriz, el instrumento, nuestro instrumento es el cuerpo y por lo tanto no podían haber límites en cómo se usa. Pero por supuesto que también yo estaba provocando y corriendo límites porque también estaba queriendo entender qué es lo que pasa con el cuerpo desnudo, el cuerpo de la mujer, qué es lo que provoca, por qué nos tapamos, por qué nos da miedo ver dos cuerpos haciendo el amor y no nos da miedo y horror ver dos cuerpos matándose o en la guerra. ¿Me entiendes? Porque ahí hay como una cosa muy curiosa, porque, no sé, por decir, las películas de matanzas, de indios, los cowboys, los... Claro, socialmente muy aceptado. Todo eso es aceptado y no solo es aceptado, o sea, incluso para menores. Es el gran mainstream. Incluso para niñitos, no jóvenes. Pero dos cuerpos haciendo el amor o ver un pene y una vagina nos provocan tanto desazón. Esa es una pregunta que me sigo haciendo. ¿Hasta el día de hoy? Sí, pero voy encontrando respuestas y en parte también gracias a pensadoras tan extraordinarias como esta mujer, que por supuesto después de haber hecho toda esa vida ella se convierte en una intelectual importante, no solo escritora, también directora de cine. Pati, estamos viviendo tiempos de cancelaciones, estamos en una época donde hay mucho temor por decir lo que uno piensa y quiero saber cómo lees estos tiempos al respecto. Ay, qué lata esa hueá, me carga. Yo encuentro que, mira, a mí esta hueá de que yo perdono. No, dale, dale. No puedes... No, yo... Pero ¿qué es lo que más te irrita? Yo entiendo, entiendo que estamos tratando de andar más allá y de que uno no puede andar descalificando a los seres humanos, a otros seres humanos por una característica física, etc. Pero esto de esta cultura de la cancelación, cuando se empieza a criticar, por ejemplo, a un artista porque le pegaba a la esposa, es que no hueón. ¿Por qué uno es todo eso también? Es como si yo descalificara a esta pensadora, a esta Virginia Dependente, porque yo estoy en contra de la prostitución. Tú puedes estar en contra de la prostitución. ¿Tú estás a favor o en contra de la prostitución? No sé, no sé si estoy a favor o en contra, pero entiendo. Uno, dos, tres, completa la respuesta. Quiero que respondas. No, no estoy en contra de la prostitución. Ya, pero no sé aquí si hay alguien que está en contra de la prostitución. Hay un debate en el mundo del feminismo, etc. También en las buenas maneras. Yo puedo estar en contra de la prostitución, pero no puedo cancelar a esta pensadora porque yo no estoy de acuerdo. Ya, entonces tú... Entonces, ¿me entiendes o no? Cuando se separa la obra del autor, esa discusión tú ya la tienes zanjada, digamos. O sea, tú sigues viendo las películas de Woody Allen. Sí. O las de Polanski. Yo lo veo así. Además, probablemente... Tú no puedes juzgar con los parámetros de hoy, lo de ayer. Porque si fuera así, tendríamos que, no sé, tendríamos que cancelar. Habría que demoler... La ciudad romana habría que demolerla porque los romanos eran esclavistas. Ah, no, es que entonces los romanos eran esclavistas. Así que, ya, qué espanto. No puedes tú usar las medidas, digamos, los parámetros... El estándar actual con la historia. Con el... O sea, yo tengo un montón... Cada quien es hijo de su tiempo. Yo tengo un montón de amigos, Ignacio, que no voy a... Que no van a dejar de ser amigos y son machistas. Y son unos guatones ordinarios que dicen unas weas espantosas sobre las minas y tienen que andar pegándoles rodillas y por debajo de la mesa para que se queden callados. Pero es que habría que mandarlos, no sé, para algunos reformatorios. Que podemos hacer unos reformatorios para todos los hombres blancos de Occidente. No deconstruidos. No es posible. Oye, Patti, se nos va el tiempo y no puedo dejar de preguntarte respecto de tu evaluación de esta primera etapa del gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo observas lo que está ocurriendo con el gobierno actual? Te lo planteo, además, porque en algún minuto dijiste la gente de la concertación dio batallas bastante más álgidas y cototas que las que estos pendejos se están dando ahora. Desconocer todo, juzgarlos porque ganan un sueldo. Es tan evidente el error. Hay líderes estudiantiles que están en la Cámara. Esto lo decía antes de que esta generación fuese gobierno. Por eso te lo quiero preguntar. Qué malo eres. Pero tu mirada. Es que sí. Obviamente que la gente de la concertación logró que volviera a la democracia. O sea, está batallando contra un dictador. Obviamente que son batallas bastante y muy cototas. Y bueno, yo creo que eso que dije ahí está demostrado por lo que está pasando ahora. Otra cosa es con guitarra. Lo ha dicho el presidente Boric hasta el cansancio. Y han tenido que... Es muy distinto con guitarra. Pero ¿sabes lo que me gusta? Lo que me gusta de esta gente joven es que no tienen miedo a reconocer errores. No tienen miedo de aprender. Y no le han tenido miedo a la tremenda responsabilidad que se les vino encima. Sabemos que muchos de ellos no estaban pensando en gobernar tan jóvenes, digamos. Tan prontamente. Tan prontamente. Sabemos lo que pasó, no hay que olvidarse de eso. Entonces creo que tienen ese entusiasmo cuando de esa edad, esa posibilidad además de creer y confiar en que puedes hacer grandes cambios. Y esperemos que puedan seguir haciéndolo y que lo puedan seguir haciendo. Está horrible. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí no me gustaría estar bailando con esa fea. O sea, perdón, no se puede decir la palabra. Pero entiendo el punto, digamos. Pero quiero decir que... Que el escenario político contingente está muy, muy... Sí, porque después del rechazo... Muy intenso. Hay que hacer... O sea, ¿sabes lo que es interesante? Que este es el juego de la democracia. Y estamos en democracia. Y cuando tú estás mirando lo que está pasando en otros países, alrededor, te das cuenta de que en realidad estamos bien. No estamos en Ucrania, no estamos en los países árabes, no estamos en Venezuela. ¿Te preocupa el avance de la ultraderecha? No estamos en Cuba. Me preocupa, pero... Es un tema mundial, digamos. Lo encuentro espantoso. Pero estamos en democracia. Y estamos como una nación joven que no ha tenido... Que no tiene una historia política, como decirlo, tan cerrada. Y que lamentablemente no tenemos como pueblo una cultura política madura. Porque somos un país joven y maduro. Porque no tenemos suficiente formación. Porque no ha habido el debido acceso a la cultura para todas y todos. Que es una de las razones por las que están estos vaivenes, ¿no? En las votaciones, en las elecciones. Si tuviéramos más cultura, esto sería mucho más razonable. A veces parece como irracional. O un electorado casi caprichoso, digamos. Claro. Y yo creo que no es caprichoso, sino que es más bien que no tiene los instrumentos. Y eso es un... Bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos todos los que estamos aquí, haciendo comunicación. Haciendo cultura también, para compartir con todos, para debatir. Para que se abran las cosas, para que crezcamos. Querida Patti, te quiero agradecer esta conversación. La mitad del año en Italia y la otra mitad del año en Chile. Sacábamos la cuenta. 19 teleseries, 19 películas. Todo es un 50-50 en la vida de Patti. Claro. Yo nunca pensé que iba a haber tanto equilibrio. No, ojalá fuera así. Oye, Patti, gracias por esta conversación. Se nos fue el tiempo y nos puedes ver, todos nuestros cortes y nuestros capítulos completos en las plataformas de Súbela. Hoy, la conversación junto a la actriz Patricia Riva de Negra. Patti, hasta la próxima. Muchas gracias.